Esta es mi ciudad, mi bosque de concreto Vuelo con el viento invisible de todos los días Y no puedo ver Y me vuelvo loco de a pocos viendo el nacimiento o la muerte de otros Estoy en medio de la oscuridad y la luz Entre los días rojos y negros Soy parte de una manada que caza a pie en el bosque de cemento Saboreando la debilidad de los corderos Sé que hay otros que siguen mis huellas, pero no me dañarán jamás Soy la furia que se pega en un poste Soy la verdad de los muros Soy la duda que me invita al más allá Soy yo Soy el amor incontrolable por la guerra O simplemente busco sin parar A mí igual en el cristal Soy mi reflejo prohibido Soy yo mismo Soy la verdad de los algunos Soy la verdad de los últimos meses Gracias por ver el video.